El Departamento Municipal de Agua Potable de Empagua de la Municipalidad de Esquipula se informa a los usuarios y a la población en general que debido a los deslaves, rotura de tubería y fuertes crecidas del río La Planta, el servicio de agua potable se encuentra interrumpido. Personal de Empagua se encuentra trabajando desde tempranas horas para restablecer el servicio, pero todo dependerá de las condiciones climáticas que se presenten, por lo que sugiere a la población racionar el agua que aún posee y evitar desperdicios innecesarios. Somos Esquipulas Televisión, Información y Entretenimiento.